El director del Cuerpo de Bomberos de El Salvador, Edwin Chavarría, lamentó que la mala manipulación de productos pirotécnicos continúe afectando a familias salvadoreñas, en especial a los menores de edad. El sábado 5 de diciembre sucedió un incendio en una cohetería clandestina en el ranchador Santa Ana. Según dijo, se originó por la inadecuada manipulación de pólvora. Este hecho dejó ocho personas con quemaduras, cuatro de ellas eran menores de edad y dos de ellos fallecieron horas después del percance a causa de la gravedad de sus lesiones. Un niño de 10 años fue trasladado a un hospital especializado en Estados Unidos para ser atendido. Chavarría recalcó que estos lugares clandestinos representan un riesgo para las personas, pues una vivienda no es un lugar adecuado para la fabricación de pólvora. Además, agregó que en el lugar de la tragedia encontraron productos que no son permitidos por su alta potencia. El director de bomberos reiteró que es importante que las personas que se dedican a la elaboración de pirotécnicos deban estar capacitados y saber qué hacer ante cualquier emergencia. Carla Romero, TCS Noticias.